Yo, 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 queríais fiesta Aquí tenéis la fiesta Dolce Rota aparta el drama cuando el sol se acuesta Gata, Onassis, Vincenzo, Eurythmics Hoy hasta tus chichis fliparán con nuestros classics Baby, eres como el brillo de un diamante Demasiada luz para la oscuridad de un gángster Solo puedo ofrecerte el flow de siempre Y las flores que traí en el ritmo como un breaker Esto es para los rappers, para el más flashy Para los fakes y para sus fichis Esto es Madrid City, aquí gorras planas Los chicos hablan de las trichis porque la maman La vida es corta y esta noche es para siempre Y si esto es un sueño por favor no me despierten Y con tu gente, patiando los clubes o patiando las calles Solo Dios lo sabe, lo único que no nos quiere Y si puede que nos pare como mi hombre Albert Bebiendo Jack Daniel ¡Gracias! 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 ¡Gracias!